Nosotros como Junta Directiva hemos hecho una corrección. Las reservas de cada institución por ley las maneja el oficial de información. Y ese tema no lo vimos nunca en la Junta Directiva, pero hemos acordado solicitarle al oficial de información de que solo sean tres puntos. Primero, los procedimientos de la UASI, los viajes de los diputados mientras se estén llevando en curso y el otro tema es la elección de funcionarios de segundo orden, mientras se esté llevando el proceso. Una vez esto finalizado, 30 días después se podrán dar a conocer la información que se requiera. Esto sí ya la Junta lo ha decidido y el presidente principalmente, pero como ustedes entenderán, pueden preguntar, cada oficial de información tiene como autonomía, lo cual nosotros pues no compartimos y hemos pedido que se revierta y solo queden estos tres puntos. Los siete años que se había establecido no lo había decidido Junta Directiva. No, no es que eso nunca lo vimos nosotros en Junta. Para ser sincero, nunca lo vimos.